Muy buenas gente soy LUTQUICK y bienvenidos sean a un nuevo gameplay esta vez de Dota y tengo bastante tiempo que deje de jugar Dota alrededor de dos meses o sea como un mes 27 días algo así y he vuelto a jugar Dota y estaremos jugando lo que viene a ser la safe lane entonces básicamente lo que quiero hacer en estos gameplay es como aportar la idea general que tengo de la línea o sea de la safe lane y pues a ver si les puedo ayudar de algo o sea a ver si pueden si alguien se puede ayudar de esto o que les sirva de algo por lo menos o que sea una idea si es que juegan esta línea o juegan contra esta línea espero que les pueda servir de algo no no es mucho lo que lo que sé pero espero que les pueda servir de algo entonces a ver ahorita tienen piqueado un DOOM o sea ahorita lo que nos interesa es ver contra qué vamos y yo creo que vamos contra un DOOM y un LEASH normalmente el LEASH suele ir a la offlane con cualquier otro offlane para hacer o sea para estar negando o sea suelen mandarlo a la offlane al LEASH entonces como son dos héroes que son bastante fuertes y a ver vamos a pique el luna o sea aunque no creo que sea mira es que lo que pasa que entré un poco tarde el juego abajo un poco la cámara que está muy alta ahí está lo que pasa que entré un poco tarde el empecé a grabar un poco tarde el vídeo no entonces por qué pique el luna pues porque creo que está que es un R bastante bueno que no depende tanto del farm para poder pelear o sea más que nada depende del nivel y pues de su ulti y de su primera no entonces o sea si hubiera piqueado por ejemplo un anti-mage o un carry más farm dependiente no hubiera salido tan bien pues porque no me van a dejar farmear muy bien en la línea más que nada porque este wey me va a negar un chingo de creep en el early o sea por ejemplo ustedes pican un anti-mage ahorita contra un LEASH y contra un DOOM entonces lo que van a hacer es que le van a te van a negar todo el farm en early o sea la mayoría del farm en early y cuando el DOOM tenga nivel 6 ya no vas a poder estar en la línea entonces es muy peligroso piqueado negro que sea muy farm dependiente como podría ser un yo que sé un SLARK un anti-mage este que otro héroe los héroes así que depende mucho del farm entonces por eso piquemos un héroe que no depende tanto del farm que es más enfocado a peleas ¿no? o sea si depende un poco del farm pero no tanto pues sino que es un héroe que puede pelear muy early la única desventaja que veo ahorita es que que no es luna no es muy buena contra contra templar pues porque tiene el inbi y aparte porque tiene la refracción entonces nuestro ultimo es muy efectivo a ver que más pues creo que van a ser una duel top de esben y fenix y tal vez en la offlane otra duel con DOOM y LEASH y este wey mid o sea todavía pueden hacer muchas cosas pueden mandar de un offlane pueden mandar a la LEASH solo a la offlane o pueden ir la trilane no creo que no creo que les convenga hacer una trilane así que lo más seguro que vamos a pelear contra DUNLY entonces como vas a pelear contra DUNLY o sea básicamente cuando juego carry suelo comprar 8 tangos cuando hay así líneas agresivas y me llevo los este los requerimientos para para hacer la como se dice la sticky la magic wand o sea nos llevamos el circle y las dos iron brush y ya en la tiendita pues podemos finalizar la iron brush básicamente porque nos van a estar spameando pues poderes nos van a estar spameando bastante poderes en el servicio de Salomene que ves? a ver vamos a seguir o sea también es muy importante ya ir seleccionando los ítems que vamos a estar comprando entonces una de nuestras prioridades va a ser la guan va a ser la bota la bota y va a ser el aquila que nos da un chorre sustain y para comprar el aquila compramos el ring este o sea seleccionamos el ring este y esta cosa la la gripe wand eh porque no seleccioné esta cosa este porque obviamente lo compramos a cava y normalmente cuando queremos que nos traigan los ítems queremos traernos el ring y la gripe wand para que para no perder tanto tiempo pues porque si pusiamos el ring nos tuvieramos que esa cosa de organización de mana nos tuvieramos que esperar a que nos diera el oro y perderíamos mucho tiempo valioso con los ítems y a ver vamos a poner los ítems porque para ver mejor que tengo un poco no tengo muy buena vista a ver a ver ehh tenemos un poco el pin alto no sé por qué o sea o sea o sea ehh suele ser de 90 pero bueno igual o sea no es tan alto como para no que no fuera jugable ok creo que el doom el doom es jungla o sea tiene bota o roma o sea no sé qué creo que es o sea nos va a tocar contra un leesh un solo leesh entonces si es un poco castrocillo pero si podemos farmear bastante decente así que como nos va a negar un creep como nos va a negar un creep dejamos ir un un creep o sea el primero se ha matado mal se ha matado mal normalmente cuando jugamos el rol de safe lane o sea nos conviene más dejar el el maguito porque es el que más daño aporta la línea pero esta vez como no quisimos meternos tanto ahí dejamos ir al otro wey como iba un poquito muy atrás el maguito pues si íbamos un poquito a ver hiya ok no hay un leesh acá que está pasando tal vez el doom va a comerse un creep y va a volver a la línea puede ser ok como todavía no hay no hay héroes que nos spameen como todavía no hay héroes que nos spameen cosas lo que vamos a hacer es ok leesh es a top creo que si es doom o sea hay jungla o sea ah no es finitz finitz de offlane o sea no sé que tanto nos convenga sacar la psique ahorita creo que vamos a priorizar la un poco la bota por cualquier cosa que pueda pasar aparte nos permite nos va a permitir hacer mejor jarras pues con la bota porque vamos a poder hacer esto y volver a la línea a tiempo para seguir farmeando así que la sticky la vamos a dejar pendiente y vamos a aprovechar la bota vamos a ir aquí nos ponemos un tanguito por acá ¿qué ves? selemene comandos este... aquí ya tenemos un problema que dejamos que se nos... dejamos que se nos... dejamos que se nos stackeen tres maguitos y ahora vamos a tener que... aguantarlos en la línea para que no se nos puche los aguantamos y... a partir de aquí como no queremos que se... que se nos siga puchando la línea tanto vamos a empezar a balancearla equilibrarla pues matando a los maguitos un regalo de la tempestad de la... nunca hay que descuidar los maguitos porque son muy importantes para mantener el balance ahí perdimos un tango y otro tango porque... no balanceamos bien la línea y mira ahí se nos va a seguir puchando va a llegar a la torre absolutamente cabeza un poco de... de beams para harracear este... creo que la vamos a priorizar ahorita a la... a la... no tanto al... ok... viene el... Spirit Breaker creo que podemos hacer un kill si nos llega el Disruptor use the... the... the glimpse after he gets back after he flies ok... on the front ah bueno pues menti ya no le dimos prior a la kill le dimos prior a la Sticky pero ahorita en cuanto podamos vamos a empezar a... a traer los itens de la kill into battle hay que ver como esta with pleasure ok... si nos aventaron demasiado a la... hiya bueno... vamos a aventar un solo kill vamos a ayudar death approaches starlight absolutely ok parece que ya tenemos para la... sobre el suelo ahi se nos ha comprado dos veces las we have the kill la K��er ¡Stalking! bah... ok... porque si lo subimos ahorita se nos va a pushar la line entonces lo que queremos ahorita es... son la glipse estas cosas la.. la glipse pero como no queremos pushar la line vamos a caer über carcelamane tu torero mitad está bajo ataque ¡Vamos! 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 Ok, vamos a finalizar. Vamos a ser la quila. Lo que ves? En la bar de sustaine. Hay que permanecer alejado del rango de... ...del Finis para que no nos han salido nada. Uff. Creo que sí le vamos, sí le vamos, sí le vamos. Go, 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 go. Oh, fuck. Espero que no me bloquee. Espero que me deje salir. Espero que me deje salir. Sí, me deje salir. Ahora, vamos que ahí nos tancé la... ...los Crips, de ser posible. Go out, Luna, go out. Sí, sí, sí. A ver. ... 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 el siguiente video y pues ahí darle con todo lo que se pueda entonces si me apoyan, o sea si tendría su apoyo pues realmente pues muchas gracias, o sea si están aquí pues ya me están apoyando, si están viendo el video ya me están apoyando entonces pues muchas gracias por apoyarme y por ver el video y nos vemos en la próxima, adiós bye